Muy buenas a todos y gracias chicos y bienvenidos a Slyther.io Bienvenidos a este juego que es el nuevo Agarío Es el nuevo Agarío, me lo habéis pedido muchísimo que lo jugara Ya que pues está siendo bastante popular por el internet y por el Youtube Y bueno, simplemente consiste en una especie de... Lo voy a ir dando ya para que lo veáis Somos este gusanito, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir comiendo luces E intentar meternos también en el top 1 como ocurre en Agarío El tema es que funciona diferente a la hora de poder matar a la gente ¿Veis? Y funciona así como que este hombre me acaba de matar O sea, si tú te pones delante de la cabeza de otro bicho Pues la acabas matando y le comes las celulillas Lo bueno chicos es que aquí no importa el tamaño que tengas O sea, si eres pequeñito te puedes acabar comiendo también a uno grande Y también tenemos esta habilidad especial Que nos hace correr mucho más y nos hace ser súper veloces Así que lo suyo muchas veces es acercarse cerca de los grandes Intentar matarles y comerles todas las células Lo que pasa es que hay gente ya súper pro Que hace unos movimientos que a mí me dejan como súper loco Y la verdad es que echamos un poquito de menos el tema de jugar Algún juego de este tipo, ¿no? Porque ya sabéis que yo he subido muchísimo Agarío al canal Y ver algo diferente, ver un poco de aire fresco Pues viene muy bien, ¿no? Está genial Así que vamos a ver si podemos posiblemente Hacernos un poco grandes Tampoco tengo la expectativa de meternos en el ¡Madre mía! Mirad eso a lo grande que es ¡Oh my fucking god! ¡Pero qué hago! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué he hecho eso! Debido a lo popular que se está haciendo chicos Resulta que Los habilidades tienen un poquito ya de lag y todo eso Pero bueno Es un mal menor que tenemos ahora mismo Mira, es que voy para allá ¿Veis? Se mueve con un poquito de lag Aún así voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda Bueno, ahí arriba a la derecha tenemos El score board O el leader board Donde estamos viendo a Rando con 29.000 puntos El primero Y yo no sé Vale, yo tengo 74 puntos Genial, genial O sea Voy, voy amazing Voy en el rango ahora mismo 317 De 400 que somos Y madre mía El lag que está teniendo esto Por fin el tiempo o algo Porque me veo mucho más grande Y estas bolas tampoco sé lo que son O sea, voy un poco como perdido, ¿eh? Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí chicos Oh sí Oh sí Oh sí, baby Oh sí Oh my fucking god Oh my Oh, this is amazing Todo para mí Sí Vamos para arriba a ver Vale, aquí nos podemos nosotros juntar Mira, mira, mira Tenemos que coger todo eso Oh, oh Vale, vale Yo creo que me voy a Ay, Dios mío Es que es un poco más complicado que Agarillo Vale, chicos Ahora mismo estamos en la posición 127 Acabamos de coger un montón De células Oh, Dios sí, tío O sea, vuelve el best de Agarillo, ¿eh? Vuelve el best 8 Hacer las cosas interesantes, importantes Y es como que asustamos a la gente Me gusta porque se va metiendo Como por debajo, ¿eh? Ay, Dios mío, me encanta eso Mira ese gusanito, mira ¿Veis ese gusanito? Pues nos puede hacer la vida imposible si quiere Mira, 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 mira Ha intentado hacer algo Ha intentado hacer algo Que le ha salido mal ¿Veis? Me ha intentado matar ahí de repente Pero lo he parado De un cabezazo Mola un montón Vale, vamos a ver Ya que estamos Ya que estamos A ver si me puedo meter en el top Número 10 Estaría genial Porque la primera vez que juego Uy, abajo de la derecha Tenemos un mapa Hay un mapa, chicos Esto la verdad Es que viene muy bien Más que nada porque En Agarillo Siempre vas un poco perdido Si juegas en equipos como Tío, estoy arriba a la derecha Arriba, abajo a la izquierda Por diferentes sitios Y mientras que aquí Ya tenemos un mapa Donde podemos vernos En qué posición estamos Me encanta Vale, creo que ya somos Suficientemente largos Como para poder hacer algo interesante Mira, mira, mira esto Mira esto Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Dónde me he visto, chicos? ¿Dónde me he visto? Vale, cuidado que no gire Si se muere ese sería increíble Vale, yo me voy a pillar de aquí Más que nada porque no me apetece Pelear contra ese tipo de De serpientecillas No es que me harían Porque empiezan a dar vueltas, chicos Y no lo harían, ¿eh? Vale, vamos a llevarnos esto Ya estoy en el rango número de 96, ¿eh? ¿No os penséis que al final Con la suerte del principiante Que se dice No me metan en el top, ¿eh? Sí, sí, quiero meterme en el top Quiero meterme en el top Quiero encontrar uno de esos Uno de esos bichos enormes También la diferencia que tiene Con el agarillo Es que una célula Cuando es plata Pueden todas comer O sea, en agarillo funciona Que uno más grande Se come uno pequeño Y ya está, se lo come Nadie más se puede beneficiar De que una célula se parta Por ejemplo Pero mientras que aquí se muere un gusano Todos los demás se pueden comer Todas las células Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo Voy a intentar hacerle el lío, chicos Por aquí A ver, es que cuando eres muy grande ¡Oh, oh, oh, oh! Sí Sí, te acabo de hacer el lío, amigo Encima te como Te come, me la llevo toda Oh, sí, mira, mira, mira Me estoy haciendo Me estoy haciendo enorme Posición número 76 Me voy para arriba Mira, mira, mira Mira cómo saben Mira cómo saben Cómo está el tema Vale, no me quiero Meter aquí con ese Que es demasiado grande Aunque si conseguiéramos matarlo Sería increíble Nos daría una cantidad De puntuación y de células Voy a buscarle la cabeza Aunque está muy por ahí arriba Puede que nos haga el lío al final, eh Nosotros solo le estamos viendo la cola Ahora mismo a este hombre Casi que me voy para abajo, chicos Me voy, me voy, me voy Me voy, que no quiero pelarme contra él Este juego es jodidamente adictivo, eh Voy a estar toda la noche jugando Al Slicer.io este Así me gusta Sí Y si más, chicos Ya sabéis también Que tenéis en la descripción Juegos baratos Con G2A Si ponéis el código descuento De BERSG Pues podéis Mira, mira, mira Oh, Dios mío Me está intentando liar El Damián este, eh Me he intentado liar En un momentito, eh No me gustan los que son así Agresivos No me gustan No me gustan Yo voy a mi marcha Aquí cogiendo mis puntitos Mira, 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 mira Tampoco sé durante cuánto tiempo Puedo correr, eh Es algo que me molaría ver Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Vale, vamos por aquí arriba Sí, la que la acabamos de hacer Oh, Dios mío, Dios mío Sí Me estoy haciendo enorme Me encanta hacerme enorme Sí Sí, dame más, dame más Dame más No os vais a llevar nada Posición número 38, chicos Madre mía Me estoy haciendo Jodidamente enorme, eh Con que mate a dos más Yo creo que la tenemos ya Es que se la había liado Se la había liado ese tipo, eh Vamos para la parte de arriba Yo ya que me puedo meter en el top, eh Me puedo meter en el top directamente Y hasta la vez también, chicos Que dejando vuestros futbolistas Me hacéis un montón Me hacéis súper feliz Y os agradecería De corazón nos daría un besito En la frente, si pudiera Y todo ese tipo de cosas Se la voy a volver A ver cómo de largo soy Y ver si Mira por ahí arriba Mira por ahí arriba Ojo a este, eh Ojo a este Vámonos, ves Vámonos ¡Ojo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡It's happening! ¡It's happening! ¡It's happening! ¡It's happening! Ojo, igual me intenta liar Aunque Le podemos hacer un quiebro hacia abajo Se va a matar Daniel, eh Vamos, Daniel ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Dios! ¿Dónde viene esto, chicos? Creo que cuando vas a toda velocidad Puede ser que te acabes chocando Contra otro, eh Uy, uy, uy Ese no es Daniel Pero si tienes que Vale, es que me estoy liando Como tenemos dos el mismo color No sé si es él, soy yo Casi que me pillo de aquí, chicos No lo veo, eh Oh, amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me la quiero liar, me la quiero liar Vamos para allá De repente ¡Oh, oh, oh! ¡Te la comiste! ¡Te la comiste, amigo! Es más, me acabo de dar una potencia Aquí increíble Mira, mira Posición número 37 Vamos, vamos, ves Come, 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 come Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¡Ojo, que me llevo al otro también! ¡Madre, mira, chicos! ¡La estamos liando! Me posiciono número 24 Y nos vamos a meter Sí Sí, come, come, ves Come, come, come Oh, Dios mío Oh, Dios mío Soy jodidamente enorme Soy jodidamente enorme Soy tan enorme Que ahora mismo Mira, mira, mira Nos vamos a meter en el top Top número Estoy ahí ya, ¿no? Estoy en el 12 Top número 9, chicos No va a llegar Vale Vale Tengo que decir que el juego Me gusta, eh Y más sobre todo cuando vas ganando Es como súper hermoso, ¿no? Top número 9 Bueno, ya que estamos aquí Siempre que llego al top Es como de aquí a la gloria, ¿no? Por lo que voy a intentar, chicos Meternos, no sé En el top número 1 Así que Sé que está complicado, ¿vale? Solo son Como doblar los puntos Que tengo ahora mismo encima Pero, madre mía de Dios, chicos Me acabo de llevar a dos Que estaban muy, muy arriba Me acaban de meter ahí directamente Versgamer en el top Primera partida que juego A Slicer.io Primera partida que llegamos A lo más alto Es un poco, eh Más sencillote quizá que Que Agario Por el hecho este de Dada y que los cierras Y puedes matar a células Que sean más grandes que tú En este caso A gusanitos Que sean más grandes que tú Méteme por aquí en medio Así me voy protegiendo A mí mismo O sea, súper Súper Amazing Vale, protégete Protégete, Vers Oh, sí Oh, sí Ya estoy esperando a ver Qué tipo de skin Se va sacando por ahí Estaría genial Today longest was Dada Mira, ahí te pone la gente Como el top De lo que más han tenido Lo que no sé Es si esto es todo gente Mira, vale Sigo estando en el rank Número 8 O sea, los puntitos Y se van apareciendo Automáticamente Se me está yendo la voz hoy, eh La tengo mal La tengo fatal A ver, a ver Este, a ver Este Hola amigo ¿Qué tal? Ojo, ojo Ojo al granny este Ojo al granny Ojo al granny Que se la puedo liar Está por ahí arriba diciendo Oh my god Oh my god This is real Oh Se ha muerto Se me ha muerto Vamos a comer Vamos a comer Chicos Me acaban de joder la vida Ese hombre Me ha chocado sin querer con él Yo pensaba que lo mataba Pero Si nos hemos chocado de cara A los dos Tío ¿Cómo me puedo haber matado? Momento de desolación Chicos Cuando os matan así Ya no sabéis Qué tenéis que hacer Con vuestra vida Es como Ya no sé qué hacer Con mi vida Lo tenía hecho Había hecho una partida Fabulosa Tremenda Perfecta Ya he llegado a este momento De tristeza extrema Donde ya no puedo hacer nada Voy a intentar ¿Vale? Destruir a alguien De alguna manera ¿Vale? Como Es que soy muy pequeño Soy muy pequeño Y no puedo hacer nada O sea Tienes que hacer más Para poder liarla Ojo Ojo Es que no puedo hacer nada Tío Soy genano Vale Oh shit Toma Me encanta Me encanta Vale Vale Con esto ya creo que voy a pillar un poco más de Ahí me voy a hacer un poquito más grande Genial Por Dios chicos Cómo se le ha liado a ese hombre Te la voy a liar a ti también Te la voy a liar a ti también Oh my friend Te la lié Perfecto Oye Yo creo que si El tema de hacerles el lío Está bastante curioso Vale Yo creo que ya tengo 162 La posición que tengo Si consigo destrozar alguno de estos Vendría genial Pero yo creo que soy como Demasi Este se quemó Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit No Me la volvieron a liar A mi también Sin más chicos Creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho Si habéis quejado vuestros FocoLights Me ha ido un montón Que tenéis Miradlo en los sociales En la descripción Como Twitter Instagram Y Facebook Ahí me podéis seguir Y os enteréis de todo lo que voy haciendo Que se os quiere un montón Que me encantaría que venga Llegar a más de 15.000 FocoLights Sería increíble Que nos vemos Un razo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente